por medio de servicios en carros particulares. Un tema sobre el que se tienen muchas posiciones y del que hemos escuchado recientemente en los medios de comunicación. Pero, ¿qué piensa la gente sobre este servicio de transporte en Colombia? Momento de escuchar las respuestas de la gente en la calle y de verlas de ustedes en arroba panorama.cmi. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Le funciona perfecto. Sí. Eso se ha prestado para muchas cosas. No estoy de acuerdo con eso. ¿Prefieres el taxi convencional? ¿Usted me puede contar si está de acuerdo o no está de acuerdo con el servicio de Uber en Bogotá? Sí, estoy de acuerdo. Sí, claro. Divinamente. ¿Le parece un buen servicio? Muy buen servicio. Sí, estoy de acuerdo y me parece muy bueno. Pero el servicio de ellos es muy bueno. Es un poco indiferente, pero sí me parece algo chévere.